¿Qué onda frito amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un episodio más de MySims. Chicos y chicas, en el episodio pasado ya vieron lo que hicimos. Hicimos dos muebles para nuestra casa, hicimos una cama para amapola y el salseo, ¿verdad? Entonces, pues, en esta ocasión me encuentro en casa de nuestra sim gótica que se duerme ahí. ¿Cómo se llama esta sim? Violeta. Así es, Violeta. Aquí siempre es día de muertos por alguna razón. Como les digo, en los sim siempre hay un sim gótico, así que Violeta... ¡Ey, despierta! Despertar. Ay, bien enojada. Ok, vamos a hablar con ella. Ser agradables. Así es, a pesar de que es gótica, le encanta... ¡Ay, pero estás triste! ¿Qué tienes, Violetita preciosa? A ver, vamos a ser agradables. ¡Ay, les hacemos cosquillitas! ¡Ay, Violeta es súper guapa, eh! Me encanta esta sim. No nos dio nada, eh. Ella es asustada. Nos da esencia de sustos, eh. Más susto. ¿Qué sucede? Ah, ahí está. A ver, vamos a hablar con ella. A lo mejor necesita algo. Compi parecía muy emocionado por un nuevo huésped del hotel. No sé, ¿me lo parece a mí o es un poco raro? Está bien, córrenos, córrenos y no volveremos. Algún día querrás que nosotros volvamos, ¿verdad? No, no es cierto. Ok, chicos, entonces pues vamos con Compi, pues porque el juego nos dice exactamente qué tenemos que hacer. Entonces, ¿dónde está el hotel? Aquí está, hotel de Frito Ciudad. Así es, nuestra Frito Ciudad. Entonces, vamos a ver quién. ¿Quién es el nuevo huésped? ¡Gino! ¡Oh, Gino! Me quedo sin habla, chicos. ¡Gino, Gino! ¡Hola, Gino! A ver, sí, ¡ay, sí! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Ey, un momento! ¿Dónde se fue? Ah, ya quizá... A ver, despertar. ¿Despierta, Gino? A ver, ser agradable. Seguramente nos va a dar susto. A ver, ser agradable con Gino. ¡Ser agradable con Gino! ¡Hola, Gino! ¡Ya te esperaba! ¡Oh, genial! Nos da mucha felicidad. 28 de felicidad. ¿Ven cuánto... Con tan poquito nos dan mucha esencia de felicidad? Vamos a ser agradables otra vez. Ok. Vale, vale. Muy bien. ¡Aplauso, así es! Pongan clap, clap, clap en los comentarios. A ver, vamos a hablar con... Eh, Gino. ¿Y buni, florita? Así es. ¡Ciao, Dave! Soy el... El chef Gino. Si me construyes un restaurante, traeré mi mundialmente famosa pizza a mi ciudad. Y a Fritosaurio le encanta la pizza. Así es. ¡Ay, compi! Tú siempre te andas cayendo, ¿eh? Pedir que se mude. A ver, hablar, pedir que se mude. ¡Múdate a esta gran fritos ciudad! Aquí serás feliz como nunca lo ha sido. Magnífico, esperaré aquí mientras me construyes un restaurante italiano. Bueno, puedes construir una casa para el chef Gino en cualquier solar desocupado. Muy bien. Para empezar a construir, acércate a la señal de madera delante del solar y selecciona mudarse. Ahora, vamos a salir. Ya le dijimos a Gino que le vamos a hacer su restaurante o su casita. Igual que Amapola tiene su floristería y su casita en el mismo lugar. Entonces, vamos a ver. Si este es el centro de la ciudad, aquí está la floristería y aquí está el hotel. Entonces, yo creo que aquí sería un buen lugar para construir un restaurante. Trasladar Sima. ¿A quién te gustaría mudar? Pues, ¿a quién más? A Chef Gino. Oh, Gino. Gino, Gino. Estoy muy feliz. Muy bien. Pista. Todo edificio debe tener un rótulo para que los Sims de Fritosaurio ciudad sepan dónde está todo. Sí, así es. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo? ¿What? ¡Oh! ¿What? No sabía que esto se podía hacer. ¡Oh, genial! Soy feliz, soy feliz con la tecla W, chicos. Con la tecla W cambiamos el tamaño. Con la tecla W y S. ¡Oh, genial! Soy feliz. A ver, entonces vamos a hacer un diseño medio rarito. Así es. Colocamos otro bloque para acá. Colocamos otro bloque para acá. ¿Qué pasa? ¿No hay espacio? ¡Ah! ¡Ah, ok! ¡Ah! Pero no, yo lo quiero del otro lado. Entonces sería aquí. Eso es. Y para acá. Muy bien, chicos. ¡Oh, sí! Ahora sí ya soy feliz. Vamos a colocar aquí otro piso. Y... ¡Wow! No sabía que se podía hacer eso. A ver, ahora un techo de estos. Sé que se vería medio extraño, chicos, pero... Bueno, ya ni modo. Ya ni modo. Gino, sé feliz con lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes. Ahora ponemos esto aquí. No, es que no queda. ¡Oh, rayos! A ver. A ver, vamos a poner esto aquí. Una ventanita aquí. Otra ventanita aquí. Un chef italiano, rayo. Un restaurante italiano. ¡Fantástico! Fantástico. Vamos a hacerle su... El mejor restaurante allí, ¿no? El mejor restaurante que ha tenido en toda la historia del mundo de los Sims. Así es, con mucha claridad, muchas ventanitas y todo es amor y felicidad aquí. Vamos a poner más cosas aquí. Y a ver, un rótulo para que los Sims sepan dónde está el restaurante. ¿Qué sería? A ver. No, a ver. Entonces quito esto de aquí y pongo el rótulo aquí. ¡Perfecto! Ya tenemos a nuestro restaurante. Ahora, luces, cámara, acción. Luces aquí. Luces aquí. Me gusta. Es que en serio, el techo es lo único que no me gusta. A ver, podemos... ¡Oh, sí! Podemos cambiarlo. A ver, soy feliz. De tres tamaños diferentes, ¿eh, chicos? Entonces ya. Con esto ya soy feliz. Así es. Y así. Ok, se ve medio chistosito, pero justo al estilo italiano, ¿eh? Me encanta. Que ya tiene luz, ya tiene todo. No le hace falta nada. Así, bueno. Sí, sí le hace falta. ¿Cómo que no, Dave? ¿Cómo que no? Perfecto, Gino. Ya tienes restaurante en nuestro frito ciudad. Así que yo creo que ya está, ¿no? A ver, esencias. ¿Podemos pintar con esencias? ¿Podemos pintar? Creo que no. Pero, ¿qué dice esto? Es de comida, ok. A ver, así. Así, así y así. Así y así. Ok, ¿se ve bien? No, creo que no. De hecho, creo que debe ser un lugar feliz y agradable para todos los Sims que vengan. Así es, así. Ah, a ver, así. Así. Sí, así está mejor, chicos. Así definitivamente está mejor. Así que listo, Gino. Ya tenemos tu restaurante. Ahora sí. Vamos, hecho. Yo creo que ya está. Se supone que le debe de gustar. Se supone. Ahora sí, felicidades. Frito ciudad ha empezado a crecer. Seguro que el chef Gino te asignará tareas para mejorar su restaurante. Cuanto más felices hagas a los residentes de tu ciudad, más se acercará Frito ciudad al siguiente nivel de estrella. Hola, Gino. Ok. Y ya se mete. Y de hecho, hay musiquita. Musiquita italiana. Ay, qué bonito. Y vean, ahora sí quedó nuestro restaurante italiano muy bonito. Remodelar. Podemos remodelar, reubicar, echar. Pobre Gino, no. ¿Cómo creen si a quién queríamos de verdad es a Gino? Así que vamos a entrar y vamos a ver qué nos pide Gino hacer para su restaurante italiano. Y vean, qué bonito. Ay, qué bonito sus mesitos y todo. A ver, atiéndeme, Gino. Oh, ya llegó él también. Genial. ¿Y por qué a mí no? Yo no tengo comida. Yo no como. Está bien, yo no como. Soy un robot. Soy un robot. Gino. Ay, no, Gino. Precioso, Gino. A ver, qué pasa. Hablar, vamos a hablar con él que está triste. Ahora sí, ya se puso feliz. ¿No puedes hablar con él? Claro que sí. Ok, ¿qué nos pides? Sí, Dave, el restaurante es maravilloso. No veo la hora de cocinar. ¿Entonces por qué estabas triste? A ver, vamos a ser agradables. Ok, muy bien. Ahora vamos a... A ver, a hablar. Ah, ahí está, ya ven. Yo les dije, necesitaba algo. ¿Qué sucede, Gino? Muy bien. Ah, nos está asignando tareas. Tenemos que mejorar esto. Ah, Dave, ¿cómo voy a hacer mi mundialmente famosa pizza sin un horno para pizza? Necesita un horno para pizza. Entonces necesita cuatro piedras. ¿Cómo se consiguen las piedras? Este, ok. Y ocho manzanas rojas y obviamente el horno. Ok, este, ¿cómo se consiguen las piedras aquí? ¿Qué, qué, qué dice esto? Introducir moneda. Mira, para que veas que somos buenos. Y bailar. Sí puedes bailar, sí puedes bailar, muchacho. A ver, bailar. Oh, no, ¿en serio no puedes bailar? Ah, ok. Entonces no se puede. Pero ya pusimos música y Gino está muy feliz. Así es. Todos los sims están bailando ahí. ¿Cómo se consigue la piedra, chicos? Es algo que no he visto todavía. Y me parece que no hay tutoriales aquí. Iniciar sesión, bla, bla, bla. Abandonar opciones de juego. No, me parece que no. A ver, es... ¿Qué es esto? Inspeccionar. Vamos a inspeccionar. A lo mejor aquí podemos conseguir este solar o no. Ok, muy bien. Entonces... Aquí es para hacer el horno y todo eso. Pero todavía nos haría falta la piedra. Yo no sé cómo se consigue la piedra. Ey, no corra así. Vamos. A ver. Esto es piedra. Dice sentarse. ¿Qué dice esto aquí? A ver, esto que dice plantar. Trocear. Vamos a trocear un árbol también para hacer más feliz a nuestra frito ciudad. ¿Qué es esto? Madera muerta. Hay muchos esqueletos. A ver, pisotear. Cráneos más bien. Y vamos a plantar. ¿Qué plantamos? ¿Manzana verde o una espina? Una manzana roja. Eso es. Y vamos a regar para que vean cómo crece. Vean. Vean, chicos. Va creciendo. Va creciendo. Oh, sí. Genial. Va creciendo. Ok, chicos. Entonces voy a investigar cómo se consigue la piedra aquí en los... Y ahorita nos vemos. Ok, chicos. Entonces aquí es donde se consiguen los ladrillos. Investigué un poquito en la wikia de los MySims. De los MySims. De MySims, más bien. Entonces, y ya ven que nos aparece... O sea, este... Por esta zona. A ver. No, ya deja de hacer eso. Ok. Ah, bueno. Oh, crayones. What? Ok, entonces aquí al lado de la estación de tren. Si alguno está jugando esto, tenemos que explorar el terreno. Y tenemos que... No, cuando nos aparezca excavar, cavar, nos va a aparecer un cofre y van a ver dentro cosas. Bolas de billar. Ok. Bola 8, número 3. Aquí hay algo. Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, chicos. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ya había aparecido. No, aquí está, cavar. Aquí, entonces es en esta zona minera. Vean, encontramos piedra. Genial. Muy bien. A ver. Aquí ya no hay nada. Muy bien. Parece que ya explodamos esta cosa. Aquí, aquí hay algo, 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 chicos. Ok, otro cofre con piedra, mucha piedra, bonita piedra, claro que sí. Entonces, aquí debe de haber otra cosa, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, chicos. Vamos a ver qué encontramos. Ya se hizo de noche. Y bola 8, número no sé qué. A ver, vamos a detener la exploración ya. Y vamos ahora sí que tenemos la piedra a nuestro taller para hacerlo de Gino, que ya pasó un día entero. Entonces, vamos a nuestro taller y trabajar en una nueva tarea. ¿Qué es la del chef Gino? Que es, obviamente, el horno. 8 manzanas rojas. ¿Y tenemos las 8 manzanas rojas? A ver, según nuestra mochila. 8 tenemos. Ah, sí, tenemos suficientes manzanas rojas. Ok, vamos a nuestro taller. Trabajar en una tarea de chef Gino. Hacemos esto. Ya tenemos la piedra. Ahora sí. Y vean, vamos a hacer un horno precioso. Ponemos los palitos aquí que nos pide. Todo es con maderita y bloques. Fantástico. Estas misiones de construcción y todo. Miren, tenemos bloques nuevos. Genial. Esto es lo que vamos a necesitar hasta arriba. Pero todavía no lo podemos ubicar. Tenemos, obviamente, primero que ponerlo de abajo. Como una pirámide. Ahora. Ponemos este aquí. Ponemos este otro acá. Ponemos este otro aquí. Ahí es donde va a estar chef Gino. Cocinando. A ver. Así. Así. Muy bien. Ahora, bloques. Nos pide otro tipo de bloques. No estos que están aquí. Pero, ¿cuáles son? Ah, caray. También tenemos bloques de estos dos. Tipo estilo tubería. Muy bien. Son, es este. Este y este de acá. Perfecto. Ahora los de tubería que vi por aquí. Que sería este de aquí. Así. Perfecto. Y obviamente el cilindro que vimos del otro lado. Que sería este. Y listo. Nada más nos faltaría. Miren, ya tiene hasta la puertita y todo. Pintar con esencias. ¿Cuántos ladrillos nos pide? A ver. Tarea. Ocho. Ocho de manzana. Y cuatro ladrillos. A ver. Cuatro ladrillos. Vamos a ponerle un... Ay, ay. ¿Qué hice? Ladrillo. Aquí está. Uno, dos... Tres, cuatro... No, 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 no. Esto no. Devuelve a mis esencias. Devuelve a mis esencias. Ok. Este sería así. Podemos pintar, de hecho, la pared con... De ladrillo o no. No, de hecho, no. Pero así se ve bonito. Muy bien. Tenemos ya dos piedras. Serían cuatro. A ver. Vamos a pintar con más piedra. Uno, dos, tres... Y cuatro. Y ya estaríamos cumpliendo. Ahora las manzanas. Tenemos que pintar con manzanas. O poner manzanas como decoración. A ver. Sería bien. Ay, qué bonito. Este, vamos a ponerle el tubo de este color. A ver. Así. De este color súper kawaii. Este no queda aquí. Así que vamos a ponerle un color básico. Miren, así. Precioso. Genial. Como de cobre o algo así. Para que no se vea tan mal. Vamos a ponerle una manzana. Pero. A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo pongo manzanas? Me voy a construir. Aquí está. Una manzanita. Una manzanita preciosa aquí. Y listo. Hemos hecho al objeto más sabroso. Como ustedes pueden ver. Cinco manzanas rojas y seis piedras. Cerrar. Ahora. Nuestra tarea. Ocho manzanas. Rayos. Me equivoqué de manzanas. Ok. Entonces. Necesitamos ocho manzanas. Vamos a poner otra manzana. Dos. Otra manzana aquí arriba. Porque allí no le han de gustar mucho las manzanas. Me imagino yo. Y ponemos otra manzana de este lado. ¿What? Esta quedó volando. Ok. Ahí está. Muy bien. Con sus manzanitas. Y hemos cumplido la tarea. Ahora ya tenemos nuestro hornito para Gino. Con manzanas incluidas. Para que agarre una. Si es que está esperando ahí. A que se cosa la pizza. A que se termine de hornear. Pues que coma una manzanita. Claro que sí. Vamos Gino. 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 Estás para acá. Siempre te pierdo. Y vean este sí. Ah. Es Patricio. Salpica en la fuente. Pues salpiquemos. Ay sí. Ya te vas. Ya llego yo. Y ya te vas. Envidioso. Envidioso. A ver. Aquí está Gino. A ver. Restaurante de Gino. Entrar. Perfecto. Gino. Are you here? He is sleeping. Ok. Wake up. Ahí está. Muy bien. Vamos a darte algo. Dar algo. Este. Inventario. Vamos a ver. Inventario. Y tenemos un horno. Para pizza. Un horno de pizza. Para pizza. Lo que sea. Ay. Ay. ¿Dónde lo quieres Gino? A ver. Vamos a ver. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. ¿Dónde le gustaría Gino tener su hornito? A ver. Supongo que aquí. Así. Golteado. Bien bonito. Para acá. Yo creo que aquí. Aquí se ve bien. Entonces listo. Fantástico. Parece obra de los mejores expertos en hornos de la edad dorada de los hornos artesanos. Claro que sí. Pues quién crees que soy Gino. Recompensa. Chef Gino te ha dado el diseño de una cama. Está cubierta de una deliciosa salsa marinara. Ahí se ríe. Ok. Muy bien. Ya terminamos. Hecho. Y pues espero que le guste. Y que nos haga las mejores pizzas. De hecho nos va a pedir otras cosas después. Hola Gino. Despertar. Muy bien. A ver Gino. A ver. Vamos a ver. Bien feliz de usar su horno. Ay. Qué bonito Gino. Qué bueno que le guste. Y ahora sí. Preparar pizzas. Qué bonito. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Genial. Yo quiero. Yo quiero. Mi pizza. Yo quiero mi pizza. ¿Qué dice así? Amasar. Oh. Amasar. Podemos hacer pizzas Gino. 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 Podemos hacer pizzas. Ok. Amasar pero. O preparar pizza. Genial. Y bien feliz Dave esperando la pizza. Oh sí. Ya la tengo. Perfecto. Ahora me imagino que esté nuestra. No. No está. De hecho es que es como nada más pura decoración. Puras interacciones así vacías. Pero sería genial que nos pudieran dar una pizza y que nuestro sim pudiera comer. Qué bonito. En fin chicos. Hoy no hicimos mucho. Pero lo que hicimos estuvo divertido. Vamos a ver a la alcaldesa. Me imagino que debe tener más cosas que prepararnos. Ahora que es de noche. Deberíamos irnos a dormir. ¿Saben qué? Vamos a dormir y vamos al día siguiente. Sí. Porque todos están durmiendo. La alcaldesa ni cama tiene. Ya ven. Estaba ahorita ahí sentada. Entonces mejor vamos a dormirnos. Y ahorita regresamos. Aquí. Ay mi garganta. Dios mío. Llevo cuatro videos grabados hoy chicos. Ya no aguanto mi garganta. Yo no aguanto. De lo juro que ya no aguanto. Estoy muy cansado de la garganta. Y todavía me falta grabar uno. Entonces. Este. A ver. Vamos a dormir. Dormir hasta amanecer. Al estilo Minecraft. Eso es. Ya. Ya. Ya despertamos. Ya amaneció. Y perfecto. Ahora vamos afuera. Vamos a construir. Este. Una escultura chicos. Pero eso como les dije. En el episodio pasado. Va a ser para el próximo episodio. Así es. Que va a ser un fritosaurio rex. Y para que no se me olvide. Pues vamos a dejar todo aquí. Vamos a guardar la partida. Y. Vamos a meternos a nuestro taller. Así es. Vamos a meternos taller. Crear un objeto nuevo. Y vamos a ver. Que más tenemos. Estante. Armario. Oh miren. Ya tenemos varias cosas. Genial. Vamos a trabajar en estas cosas chicos. Preparar todo esto. Mesa de café. Podio. Miren. Ya tenemos muchas cosas. Puesto de flores. Escultura. Genial. Ya tenemos más diseños que hacer. ¿Les parece si en nuestro próximo episodio. Preparamos cosas para nuestra casa. Es decir. Nos pasamos todo el episodio construyendo. Pónganlo aquí abajo en los comentarios. Para que construyamos cosas para nuestra casita. Y pues vamos a crear. Una escultura chicos. Así es. Como pueden ver. Pues aquí nos aparece. Que podemos crear. Lo que queramos de forma libre. Y yo voy a crear un fritosaurio rex. A mi estilo chicos. A mi estilo. Con las esencias que tenemos. De manzana verde obviamente. Y pues. Yo así me despido. Ya saben que les quiero mucho. Les mando un abrazo. Les deseo la mejor de las suertes. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós. A ver. ¿Qué es lo que voy a usar? Sería este de aquí. A ver. Para las patitas. Que sería así. No. Está muy grande. Llega. Llega. Gracias.